bienvenidos a amnesia justine esta es la expansión de la amnesia 1 que no tiene nada que ver con el original que demonios fue un grito así es una historia particular son un chico un nene o una tipa no no es una tipa no voy a ver nada si no fue extraño ee ha salido rápido de ahí es un nuevo eso no estaba antes es la calidad Bien Bienvenido, ahora escuchas el sonido de mi voz desembodida Será que te servirá a ningún propósito para mirar por mí Porque esta es una voz de verdad Bienvenido, a mi cabinet de perturbación Es mi estudio de la psique humana Específicamente tu Un set de grabaciones ha sido preparada para chaperonirte a través de las cembras Hay un poco de parte a este estudio Y es a ti No solo para pasar, sino para descubrir cuáles elementos son importantes Por favor, venga Em... Tuve que hacer la traducción porque Por más que le pusieras español Ya venía traducido al inglés O sea, solo el inglés Todos los textos que supuestamente era español, italiano y demás Estaban todos en inglés Así que me fui a buscar los códigos Ok ¿Qué carajo fue eso? Para los acentos Y... Lo puse a traducir No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sigo, no sé Creo... Que esto va a dar más miedo que los bichos de... Eh... Mmm... Que a Machine For Pigs Sí, que eso te aseguro No hay nada peor que Machine For Pigs Escalera ¿Por qué me cierran? Si me va a caer encima Como cada El acento y las ñ tenían un Formato diferente Tuve que buscar el formato Es mi segundo hobby Para los videos y hacer traducción Así que está bien ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi segundo hobby De romper las cosas ¿Escuchaste? Si Yo creo que o es un chico o es una tipa No, es una guasa No hay forma de que sea un pibe A ver no le da la altura ¿O otra vez las? Carpintero Minería Eh, no Primero para que termine de revisar Uy Se ve ya en todo el bicho Pero que no puede hablar el guaso Está medio hecho bolsa No Uy Ahora vamos a tratar de trollear un poco No, no, no No, no, no No Hay que trollear, loco No Acá está, acá está Mira ¿Qué va a hacer? Ah, no sé Toma, Gil Uy, se paró Ah, no, no Sigue Ah, es un ciego Paró más sordo también No, es que no pude hablar el guaso Creo que viene de nuevo Yo, yo agarro la nota por la duda Un nuevo plan 22 de abril de 1858 Saludos, inspector Marot de Surete No, Surete Como bien sabe El jefe de policía de Cala Calais Calais Ha rechazado mi solicitud De perseguir a Justin Forveld Por secuestrar a mi hijo Desde que su romance comenzó Alois, mi hijo Ha olvidado sus deberes Para con su familia Y falló en seguir con su carrera La ley parece incapaz De encontrar un delito En las acciones de Madame Justin Le pediré que reciba Al doctor Victor Fournier A fines de esta semana Es un respetable psicólogo Un renombrado experto En la psicología humana Y él cree que puede encontrar Un modo legal de encarcelarla Si es capaz de diagnosticar la histeria Le proveerá una gran excusa Para encerrarla Confío en usted Y en que su agencia No nos defraudará Correalmente Lucille Racine ¿Por qué tiene esos nombres? Este Fournier suena fornica Creo que es todo en Francia Los huesos de esto ¿Se habrá ido el pibe? Yo cierro acá, no sé qué me agarra O sea, la madre celosa El hijo de mamá El aloiz Pero viste todas las Todos los lugares El caja acá arriba Loco ¿Provisaste todas las jaulitas? Eh, no, falta el guaso loco este No, no quiero ¿Sabes qué? Ay, qué pena No se abre Quédate ahí ¿Qué carajo es eso? Una campana No No, si voy a tirar de eso Lo voy a acabar matando Yo me voy a subir Allá, no está más acá A esta caja ¿Qué? No, eso ni siquiera es una caja Eso No, no, me trabo la caja esta Cuando intenté avanzar Bueno, no, no me jodas Empieza a hablar como un inútil Oh, y apilar cajas Qué retante Che ¿Sigue lloviendo? Che, está lloviendo No sé que se corte la luz Se escuchan los truenos Yo mañana Tengo que hacer un vuelo Y el vuelo no va a salir Si está lloviendo Es una negrada Así que se vacíen las nubes Y quedan pis Que dejen de hacer pis las nubes Sí, no, mañana Que hoy se lluegan Así que vacíos ¿Por qué no subí? Eh, porque Oh, bueno Ay, no No puedes subir Usa las manos Manca Agarra una de las cajitas Y ponetela abajo de los pies ¿Cómo hago eso? Pará que no soy No soy ninja No No soy ninja No, no, no Pero eso fue brutal ¿Qué crees que soy Enlace sin crida acá? Toque mal Dale Dale Dale, loco Dale Me estás jodiendo Media hora Para acomodar las cajas Esto Es otra cosa Que va a tomar tiempo Vos anda Tranquila tu vuelo Que yo voy a quedarme Acá pillando la caja No Para otro lado Ahí quedó Ahí está No Ay, no Sui Ok Sí, hasta mañana Vos tomate tu tiempo Yo no debería Limpiar estas lentes ya ¿Tienen grasa animal? Ahí está Subí, subí, subí Ahora, tira las cajas Fue un problema Fue un problema Fue un problema con el spray Tomá Algo tiene que haber acá Para ver su vida Chupen Nada No hay nada, loco Ahí no hay caja Acá entró nomás ¿Y esa caja de delante? ¿Alguna se atoró? No, están todas duras Tomá Pará Había algo ahí No ¿Qué es eso? Estoy viendo de cero What the fuck De, no De Luis era ¿Y si no? Podí estar Oh, mi pierna No, bueno Sigo bien Así que no me jodas Eh Bueno, ahora ¿Cómo salgo de este Maldito lugar? Y ahora Que no puedo usar El fonógrafo Del comienzo Para poner el coso No No voy a volver Hasta el comienzo Y el bolso Se me está hartando ¿Cómo escapaste? ¿Escapar de qué? Me voy a ir por allá Por allá arriba Vi un ¿Cómo te escapar? ¿Qué me importa, man? Voy a ser tramposo Porque este juego Yo ya lo vi antes ¿Escuchás cómo hace la puertita? Me la suda la puerta ¿Has visto a Justin? ¿Y vos no somos Justin? Mmm No sé No, pero la nota Era de Justin El fonógrafo Me voy nunca mentiré Esa es la historia Yo vi el juego Bueno, yo ya leí la historia Porque tenía que traducirla, ¿cierto? Pero creo Yo no entendí muy bien Porque las cosas de amnesia Siempre te quedan como Mmm ¿Es así o no? Ok ¿Y esta parte ya no me gusta? Eh La música está media Tensa Mi echador Uy Oh, no Acá adentro, no No hay chance de escapar Acá adentro No, hay que seguir ¿Recordás cuando te atacaba Cosa? Eh Eh, cuando te atacaba Eh Cuando había que matar a Uy, loco Me voy A Alexander Era más o menos esta música, ¿sí? Ay A ver, por acá hay algo Uy Doble hit Me di la cara ahí cuando baje Pero bueno, la salud está todo bien ¿Y acá? Es increíble Bueno, tengo Me sobra uno Te lo regalo Pero si hay una data en Spray Como sacudiendo una data de Spray Ah, bien Ah, bien Tienes que decirlo primero. ¡Qué hermosa soy! Suena rusa. No se había dado cuenta de eso antes, hasta que dijo la frase. ¡Ey! Eso fue muy brutal. Hay un tipo de alcohol que estudió en biología que te deja ciego si lo tomas. ¿Qué será eso? Ah, puede ser. ¡Qué horror! Sí, es lo que hay. Hay una rata por acá. Mi amigo rata. No se ha fallado, pero... ...es frail de mi. Él puso unas frutas impresivas, pero esto es todo un acto, te aseguro. Por favor, vámonos. ¿Qué te iba a decir? Son tres amantes. Alois, Basil y Malo. Uno es agresivo, uno está... ...obsesionado, enamorado, obsesionado con Yartín. Y otro está loco. Parodia en el conservatorio. Muchos parisinos se reunieron anoche para disfrutar de la presentación del virtuoso violinista Malo de Vigny. Iba a hacer el gran debut de varias canciones nuevas de su colega, el compositor Georges Bisset. Pero anoche tomó un giro inesperado. El joven Malo de Vigny apareció visiblemente intoxicado. Su violín lloraba mientras el arco se deslizaba sobre las cuerdas. La audiencia parecía perdonarlo al principio, pero luego comenzaron a bucharlo mientras él destruía las canciones. La canción La Rosel et la Veil. El estrés aparentemente se llevó lo mejor de un joven músico cuando arrojó su arco al público y finalmente se desmayó. Ma'am Justin Forbel, quien según rumores está románticamente involucrado con el señor de Vigny, parecía divertirse con el evento y llevó a dos de sus amigos. Pacil Guirox y Alois Racine, quien bajaron a de Vigny del escenario. La noche fue salvada por otros músicos del conservatorio, quienes fueron capaces de dar un... Encantado al consciente improvisado en la audiencia de Mal de Vigny, la audiencia emprendió su salvo de elogios pidiendo una repetición con los cuarentenas y eso. ¿De Chimpín, Chichiprumprón? Sí. ¿Este es el nombre? Chupín y... Ya fue. ¿Pero Malo quién era entonces? Malo era el de los amantes locos de Justin. O sea, pues dice que dice que llegó a sus amigos. Eran todos amantes de Justin. Estaba Alois, que estaba locamente enamorado de Justin. El sótano se había extendido mucho más allá de la casa durante la época de la primera revolución. Justin no podía entrar sin permiso, pero ahora no había nadie que... para pedirse. Porque se mató a toda la loca. Este hueso se me hace malo, mira. Usted se hace malo, ¿no? Vení, dale, vení a pelear. Es un gil. Como ya, cállate, guasa. ¿Cómo me hartan esos fonógrafos? Me ponen loco. Eh... Malo era el talentoso músico enamorado de Justin pero loco. Resultado. Los exámenes salieron bien. El de mayor extensión y, en esencia, el más prometedor es el proyector. Haciendo que Justin elija una diapositiva con diferentes emociones, es una buena manera de ver el desarrollo general de su mente. Ella definitivamente lee cosas en las diapositivas que yo no había visto. Su remarcable imaginación convierte los personajes en cualquier cosa que desee y es capaz de reducir fácilmente todas sus experiencias en una de las cuatro diapositivas. Usar rompecabezas ha demostrado más dificultad, siendo que tiende a elegir las diapositivas con los personajes mirándose en la misma dirección. Le pregunté por qué hace eso, pero parece que ella no entiende totalmente lo que le pregunto. Eh... No sé, me suena raro esto. El otro... El otro... Basil era el más agresivo de todos los... Oh... Agar una diapositiva, debe tener algo que ver con lo que vimos recién. Sí. No hay nada acá. Esas estatuas me ponen nervioso. Es como si se fueran a mover. Es que había un momento que se movía. Sí, no, era una custom. Uy, ¿qué es esto? Se me calló. No hay respeto con los muertos si quieren. ¿Por qué tú guardan una urna acá metida? ¿En qué? ¿Cuántos parientes? No, debe ser un sirviente barato. Bueno, eso no vale la pena ni guardarlo, ¿cierto? Era una de esas, era un poquito caro el sirviente. Era de mayordomo al menos. No sé. ¿Qué carajo es ese? Te digo, estos amnesias dan más miedo que el de Machine for Peace. Cualquier amnesia. Ey, esto está vacío. Está muy sospechoso. Mmm... Mmm... Dejémoslo pasar. Diapositiva 3. Falta una. Bueno, acá no debe estar desde la última puerta. ¿Qué carajo es eso? Ah, publica... Sí, de un diario. Justin, 8 años. Hoy jugué afuera con Clarice. Viva un pájaro tomando un caracol. Se lo llevó y lo colocó sobre una cerca de arbustos. El caparazón del caracol se rompió. Clarice lloró y yo la reconforté. La nueva criada nos escuchó y escoltó a Clarice adentro para que siguiera jugando conmigo. El ave voló por los aires. Hoy fui la única con los brazos abiertos. What the fuck? Publicaciones de un diario. Ah... Es que esas letras... Justin, 9 años. Hoy jugué con las diapositivas del proyector de mi padre. De todas me gusta la del hombre de pie a la derecha. Mi padre me preguntó por qué. Le dije que él ve cosas que le gustan. Hoy fui la que estaba en lo correcto. Esto tiene algo que ver las diapositivas. Algo hay que hacer con todo esto. Sí, algo tiene que ver. Por eso está. Justin, 10 años. Mi padre me dijo que ayer elegí la diapositiva incorrecta cuando hice llorar a la criada. ¿Qué elegiste, mi mujer? Él quería que eligiera la que tenía la espada. Mientras que yo elegí la del hombre a la derecha. Nunca elijo la de la espada. Hoy fui la que estaba... No sé. Hoy mi padre vino a buscarme a mi habitación. Aún no puedo verlo en los ojos. Él dijo que no debo sentirme avergonzada. Y que solo intenté llenar el espacio vacío que dejó mi madre. Cuando él lo miraba, tomé la piedra en forma de estrella de su colección. Hoy fui la dueña de la espada. Pero si no eligió la de la espada. Eh... No. Es que estaba media loca. Pero el cuadro... Lo otro que... Ahí está. Alcohol. Así iba a matar vino como el otro. Eh... What the fuck? Tomá, chópate un poco. No hay nadie, ¿ves? No hay nadie. Eh, ¿qué te pasa? No hay nadie. ¡Tragate el martillo, maldito! ¡Eh! Atravesó las barras. Uy, loco. Somos una niña. Tomá, chópate esto. No, le debe ser niña o una adolescente también. Cualquier persona más joven. Yo me voy, me cae mal el hueso ese. Mira el cura. Mira, suena. Me está diciendo que me voy a quemar. ¿Qué te pasa? un cura y un inspector no había alguien más involucrado ahí van las diapositivas esa está a la izquierda el cristo redentor este es el de la espada está medio muerto de hambre ese perdió el mundial ese el guapo así que veía cosas que le gustaban ese está haciendo piso para para entonces dame un minuto vale ya me paré este es cristo ya sé lo que voy a hacer no eso no sirve pero mirá mirá estoy tapando la luz bueno pero son pequeños fails que tiene amnesia pequeño fail loco igual que cuando pones un balde en los cozos de agua no lo vas a poder llenar jamás oh my god vacil amnesia chau yo me voy total ya sé bien qué poner la que le gustó había sido la del tipo viste estaba así haciendo pis maldito guaso no sé si lo quiero salvar era la 4 no la del pis no me acuerdo bueno si fue la 4 y la 3 es la otra que también miraba a la derecha porque dijo que elegía a las dos siempre mirando hacia un lado bueno bueno vos resaque bueno oh o sea está salvado si parece que sí no se murió hey se movió algo ahí de atrás estoy en cuidado de Justin puede estar cerca dijo ahí me se va a meter el bicho no sé una vez es Justin la que me está pasando yo creo que el que estamos usando es Justin eh y Justin loco porque Justin Bieber estamos usando mmmmm no se ah gira la gira la gira la gira la gira gira la gira gira la gira efe gira la gira no loco era malo pero tanto gan Eso es un pensamiento emocionante. Nos salvamos de probar. Esa música loco. Me parece que es solo una screamer corto así. Mirá el bug de la caja. Está hablando. No, ahí pasa. Está haciendo un ruido locazo el pibe. Sí, me encanta la textura de la caja. Sí, no, está muy buena. Fascinante. Yo me voy de acá. Este debe ser el ciego. Pero están todos ciegos. Ah, el otro también. Le tiré un cosa atrás y no se dio cuenta. Están todos ciegos por gracia en el latín. Uno se esplagelaba. Uy. Uy. Entrada, dale, loco. Te falta esa nota que traduje. Saben que deben capturar los dos. Pero lo que danían con ellos fue... Pues yo hice una traducción de lo que decía Alois. ¿Alois? Sí, te faltó esa nota. Uy, loco. No sé, no soy tan... No soy tan talentoso como... Eh... Malo, ni tan fuerte como Basile. Estas cosas para dar las vueltas me cuesta un... ¿Estás disfrutando de mis equipos? Creo que son bastante... No... Para nada. No es que nunca he sido un conversacionalista. La poesía siempre ha sido mi forte. Pero me digreso. Tienes que presionar. Todo va a acabar pronto. Además, la policía están aquí. Quizás ellos te pueden ayudar. Ok, no. Ah, me acuerdo esta parte... Lo había encatarado como la parte más complicada de amnesia. Es una maldición. Me acuerdo. Eh... Sé exactamente lo que hay que hacer. Porque ya he estado... Ya he estado... Indagando. Sí. Me acuerdo del wasu. ¿Cómo gritó cuando pasó esta parte? Escucha el trueno. Qué truenazo, loco. Suena peor que alguna gente en el baño. Si, pero cuando se corte la luz eso va a ser un problema. Pues hay que repetir todo. Eh... No, entonces el wasu había estado como ocho veces tratando de hacerlo y no lo había sabido. Y gritaba como una loca. Eh... No era por acá. Para... Uy... No, no, acá no era. No, había que poner... Ahora ya me acuerdo. Si, si, si. Ponías la palanca. Esta era una locura este juego. Uy... Uy... Sí, hay que... Hay que hacerlo rápido. Dale, loco. Baja la palanca. Hay que correr acá. Sí, sí, sí. Ay, no. Qué estrés. Uy, te empieza a perseguir. Creo que este es el último de los amantes de Jastil. Sí, por qué. El primero era Alois, el segundo Basil y este último es... Malo. ¿Malo? O al revés. Bueno, alguno que estaba loco. Uy. No, este debe ser Basil. Porque era el más fuerte y agresivo de todos. Le pegaba a Jastil. Sí. Y por eso lo hizo cobrar. Y el otro... Pero Jastil estaba loca. Eh... Por eso le gustaba que... Alois se flagelara. Ay, no sé si estoy siendo tan rápido como el... Como debía ser. Dale. Uy, no. Ahí entró por la otra puerta. Ahora tengo pocos segundos para girar esta. Esa no... No, es esta. Tengo que girarla para salvar el hueso del otro lado. Oh my god, pero... Ahí está rompiendo la puerta. Ahí, abrió la puerta. Ay, la... Ahí está. Paso, paso, paso. Dale, corre, 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 corre. En realidad tuve que cerrar la puerta. Está malo que ese. Oh my god. Pero no tengo tiempo para volver. Tengo que ir. No, 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 no. No, 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 no. Nooo. Nooo. Esta parte... Mirá, este estrés no lo pusieron el otro. Que suerte que había visto esa parte antes. Porque si no, imagínate repetir todo esto otra vez. Estoy orgullosa de mis traducciones, la verdad. Pensé que iba a tener varios errores. También las correjiste muchas veces. Si. ¿Sos buen traductor? ¿Debían contratarte? ¿Me te deberían pagar? Estoy mirando a ver si has conseguido salvarlo o no. Sé muy poco de él, pero seguro que tiene una familia, ¿no crees? Pobre, pobre, niños sin padre. Pero se cae con su espada. Su kind no es posible venir a personas como yo. Las leyes son para crímenes. La aristocracia no tiene que saber bien o mal. Nosotros siempre... Ah, sí? Eh... Habla como si se hubiese muerto Guaso. ¿O no? Es que ella es como que habla en parcial. No sabe si lo mataste o no. Porque depende de vos salvar a los tipos estos. Tipos que ya te jodieron la vida. O sea, Justin. De algún modo u otro. Me atoré. Ahí está. Por ejemplo, el padre David decía que Justin estaba poseído por un demonio. Y no sé si estaba en lo correcto. Estaba loca, más que nada. Mira, están todas tumbas cavadas. No sean de la gente que tuve que haber muerto y por eso no. Ah, tuve que haber matado. ¿Y ahora qué onda? No sé, para. Oh, el ángel desnudo. Qué bien. Oh, este lo usé para una costume. Yo dije, ¿dónde venía esta estatua? ¿Cómo se veía mi madre? Es la más bella criatura abraciando el mundo. No puedo recordar cómo se veía. No importa cuánto lo intente. Su belleza era cegadora, Justin. No podríamos nunca encadenar ese recuerdo en nuestras mentes. Sería demasiado para soportarlo. Ahí hay un error. Criatura... Ah, lo corregí. Pero... Ah, tal vez no se quedó guardado. Puede ser. Lo corregí varias veces, pero... Es como si no se... O no se guardara. Como que... Como si no lo permitiera. Qué raro. Pues se me huyó recién. Carta sin finalizar. Herbert. Me contacté con el consulado y me dijeron que te enviaran... Que te enviarán los permisos que necesitas para visitar Algeria. Visitar... ¡Ah! ¡Ah, Algeria! Aquí... Deseo buena suerte en tu búsqueda y espero que tus descubrimientos no terminen siendo demasiado costosos. Estoy perdido en mis estudios. Mi hija está angustiada y perturbada. He controlado un poco su comportamiento. Sin embargo, creo que la noción misma de mi observación le ha provocado eso. Mi indiferencia científica en nuestras pruebas no la ha dejado con una opinión indiferente. Ella encuentra mi falta de reacción... ¡Oh! Decepcionante. Me juzga a través de los resultados de las pruebas. Y algo pasó. Pará, pará, pará. Eh... A lo cual le da mucha importancia. La razón por la que he venido el programa para encontrar alguna... ¿Viste lo que fue? Se bajó un loco. Se bajó. Se bajó la luz. Casi se apaga la luz. Eh... Alguna coherencia dentro de su carácter. Es porque ella muestra diferentes enfoques para provocarme. Y sus acciones solo se vuelen cada vez más preocupantes. Allá me desperté y la regañé. Estaba aterrada y se sentía humillada. Me entristece mucho llegar a mis estudios a su fin sin llegar a una conclusión. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no esperas? No, pero loco. Se va a cortar la luz. Apresurala. Todo tiene sentido, pensó él. Todos apreciamos la asimetría. Todos están conformes por la causalidad de la lógica. De la impresión de tener un gran plan. Y de que somos capaces de comprender el funcionamiento interno de este universo perfecto. Espera. Su esposa murió mientras daba luz a su hijo. Por eso fue capaz de perdonar. Su familia simplemente se rindió ante la asimetría. Loco, hay que leer rápido porque si no la luz va a volar un día de esto y nos vamos a quedar sin video. Se enloqueamos en la oscuridad, así total. Sí, pero mierda. Se trabó todo, pero hasta el fuego se trabó. Se trabó toda la luz y se uní. Acá también. No, esto va a tener media hora. Voy a tener que corregir los dos errores que vimos. Ah, era un doctor, un cura y un... Un poli. Niii. Viste. Si era el psicólogo el primero. El del rod. Ahhhh. El fornear ese. Y esos apellido... Mierda, que 만�an. Está tan drogada Es una persona tan cruel Ah, no, termina todavía No, lo mato Lo mato el padre, ya sabía que estaba loca Yo sabía que estaba loca Oh, hay algo escrito No sé, no se entiende un pedo No, así tampoco voy a ver bien No me gusta esto Está así, yo creo que tuvieron que haberse basado en esta amnesia para hacer el de A Machine For Peaks Este está mucho mejor que todo el A Machine For Peaks Y las notas son más comprensibles también Sobre todo eso Bueno, es que también busqué un modo que sea más comprensible Capaz que si yo hacía la traducción de los de A Machine For Peaks Lo cual no voy a hacer porque no solo ya habían traducido Sino que era una cosa que no se entendía nada O sea, en eso tenía español, imagínate en inglés Y eran 3 millones Es un montonazo y larga, y larga Estas cosas Che, este lugar me perturba mucho Voy a tener que corregirla ¿Cuál era el error? ¿Era visitar a Algeria? Sí, y el de la criatura Sí, criatura Al final Era bastante decente, bastante decente ¿Y qué es eso? ¿Fonógrafo? ¿El techo? Oh oh No me digas que Se están cerrando las paredes Ay, hermosa forma de morir Y es otra cosa Yo hago las traducciones de español estándar No a lo argentino Porque no, eso de poner vos tenés que... No No, no No me gusta Loco Quedó horrible Porque además si lo vas a dejar que los carguen otros Para que esté... Ey, vamos a morir acá ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es un maniquí o una persona Una persona con un color afatado Pero... ¿Qué? ¿Se están cerrando las paredes? Yo ya te dije que se están cerrando las paredes Vamos a morir acá Lo único que puedo hacer es tratar de bugear las paredes poniendo dos cajas Lo único que se me ocurre Pero listo, ya está Morimos Esta parte no la ponía en el video ese Está cerrado acá Ey, ah... Oh, oh No, no, no Animación ¿Se desmayó? Bueno, mejor Porque se desmaya y no recordás que... Ay, el ruido de hueso roto nunca me salió Bueno, Dios, así terminó Así terminó No, hay bueno Ah, claro Un susto Ey, hablo Habla igual a Justin ¿Ves que somos Justin? Están cerrados aquí ¿Quiénes están hablando ahí? Lo que salvaste Pero donde está la puerta ¿Esa? Che tiene la cordura por el as Ja, no me encerró Y no hay otra puerta Acá hay una Pero... A los que salgo Lo encerró Es como si armara un juego Es eso Es eso Ya lo entendí ¿Estás listo para esta noche? Sí, el ruido está listo A cualquier momento Ahora Habla usted muy inglés Sí ¿Tienes escuchar voces Desde la piscina? No, seguramente Espero que no Oh, es un maldito Sí, es un maldito Sí, es un maldito Clarice Son dulces Ya lo entendí Era bastante buena la historia Mucho mejor que la de Machine 4 Peace Mejor No, o sea Le gustan esos juegos Trastornados a la tipa A ver si aparece A ver si aparece Loco Ahí está Pensé que se habían bogeado Traducción en español Alex Madien Sería Madi de Alex Madien Porque vos hiciste todo Eh, vos ahí tuvo que haber Un espacio entre diseño Otra cosa de corregir En la... Ay, ay, ay Bueno, dediquémonos a explicar Para los que no entendieron Entonces estaba Justin Justin está loca Ella tiene Tenía tres Eh, suitor Significa Eh, ¿cómo se llama? Es como La persona Quienes están intentando Ser la pareja definitiva Para Justin Eh, tenía A Lois Que estaba Obsesionado Y locamente enamorado De Justin Tan enfermo Que se auto-flagelaba Después estaba Eh, Malo Que estaba loco Pero era un artista Reconocido En toda Europa Y Basil Que era el amante Eh, celoso Golpeador Y agresivo Que tenía Ella los puso Como, eh A quienes tenía que enfrentar Cada vez que bajaba A esta cabina De perturbación Y puso Eh, a estos tipos Que fueron quienes Les molestaron a ella El psicólogo El cura Que decía Que tenía un demonio Dentro Y, ¿cuál era el otro? El policía El policía Que la quería encerrar Faltaron notas Pero hay otras De Daniel No sabemos Dónde está Porque no la encontramos Yo la traduje Nada más Y otra de Alois Que decía Que se iba a fragerar Tantas veces Como le hiciera feliz A ella Y... Toma amnesia Antes de hacer esto Toma amnesia Para olvidar Y para recordar Cada vez que leías notas Y bueno Esa es básicamente La historia La verdad es que Nos faltaron Y parece que ella Lo disfrutaba Porque al final Te acordás que dice Esto fue increíble Lo disfruté Y bueno Era eso Estaba loca Espero que les haya gustado Es genial Mucho mejor Que a Machine 4 Pigs Y nos vemos En el próximo video Cuando grabemos De verdad Ustedes van a ver Pregrabados Todo Me voy a viajar Y vuelvo en diciembre Así que Nos vemos Chau